Inaugura Arturo Núñez Jiménez II Encuentro Internacional de Escritores en Lenguas Indígenas Villahermosa, Tabasco, a 12 de octubre de 2015 Es el grito a la vida, la dulce alegría Un beso sublime, la caricia atrevida Es la voz suave y tierna, un te quiero sincero Una mirada traviesa, la palabra conmigo Esta participación de Yolanda Matías García, poeta náhuatl de Guerrero Acompañada de Gustavo Victoriano García y Pedro Martínez Escamilla Fue un regalo a Tabasco por organizar el segundo encuentro internacional de escritores en lenguas indígenas Así lo manifestó la intérprete al gobernador Arturo Núñez Jiménez En la inauguración del evento denominado Las Geoliteraturas de los Pueblos Originarios Un proyecto emergente, que se realiza en el marco del 523 aniversario del encuentro de dos mundos Ante la discusión de que frente a la globalización Que pretende en algunos casos imponer modelos de comportamiento, actitudes y cultura Las identidades nacionales originarias de pueblos se encuentran indefensas y puedan ser arrolladas El jefe del ejecutivo subrayó Las lenguas indígenas son un poderoso activo, un medio de defensa ante los afanes de quienes Desde la globalización mal entendida quisieran llegar a un solo modo de vida A una sola cultura, a un pensamiento único No será así porque la pluralidad es un signo distintivo de la naturaleza humana A los participantes les aseguró que contribuyen a mantener viva la identidad originaria de los pueblos que representan En el uso de sus propias lenguas, idiomas y dialectos Pero además, porque como escritores son capaces de preservar por encima del paso del tiempo y de las fronteras Su pensamiento a través de la palabra escrita Junto a la titular del Instituto Estatal de Cultura, Gabriela María Vázquez El mandatario dijo que la verdadera frontera está en la mente y en el corazón de cada persona Por lo que la vinculación de lo propio y de lo universal no se contraponen si no se complementan En tanto, el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Inali, Javier López Sánchez Reconoció que aún falta mucho para que las lenguas originarias estén presentes en la vida pública Especialmente en sectores como la educación, salud y justicia Destacó que México es uno de los tres países con mayor diversidad lingüística en América Latina Y el 15 a nivel mundial Enfatizó que el reto es acostumbrarnos a vivir y convivir con la diversidad lingüística que existe Sigamos trabajando para desmitificar el concepto dialecto Pues peyorativamente, en mucho tiempo, se han visto las lenguas originarias como dialecto Y no es así Todas las lenguas del mundo, llámese inglés, francés, náhuatl, yogotán Todas son lenguas o idiomas Porque todas son lenguajes que permiten la expresión de pensamiento y los sentimientos de grupos y sociedades enteras A los escritores de Bolivia, Colombia, Chile, China, España, Estados Unidos, Japón, Ecuador, Italia, México, Nicaragua y Venezuela Que participan en el encuentro que se desarrolla del 12 al 15 de octubre Núñez Jiménez les dio la bienvenida citando un fragmento de un poema del tabasqueño Carlos Pellicer Cuando estoy cerca de un árbol y les tiendo la rama de mi mano Siento en el alma lo que se destila cuando está uno junto a un hermano Así les extendemos los tabasqueños la rama de nuestra mano a nuestros distinguidos visitantes Les deseamos éxito en sus tareas Y sentimos lo que se destilen en el alma cuando está junto a un hermano El encuentro internacional incluye conferencias magistrales, presentación de libros de autores indígenas, ciclo de cine indígena, mesas de trabajo, recitales literarios y musicales, exposición y venta de publicaciones en lenguas originarias Un homenaje a la poeta y luchadora social de Mapuche, Chile, Ryan Cuyé, además de la conformación de la Asociación Mundial de Creadores en Lenguas Originales El gobernador Arturo Núñez, acompañado de los escritores, Hilario Jovan Chacin, de Colombia, y José Ángel Fernández Silva, de Venezuela Entregó la condecoración orden cultural TUM a la Piedra Sagrada de los Oayú, al director general del Inali, Javier López Sánchez También la recibieron Pedro Martínez Escamilla, presidente saliente del Consejo Directivo de Escritores en Lenguas Indígenas Y Jaime Chávez Marcos, presidente del Consejo Directivo de Escritores en Lenguas Indígenas Al evento que se realizó en el Auditorio Jesús Ezequiel de Dios Asistieron a Uldarico Hernández Jerónimo, director de Cultura Popular del IESE Domingo Alejandro Luciano, presidente de Escritores en Lenguas Originarias de Tabasco Y Olivia Ascona Priego, delegada de la SEP, entre otros